Así es que me pegó y rosas en la cara, la hermosa caminaba a la flor de la carriera, derramaba risura y a su casa, a la goma de risura, en el que se tumbaba. Me volvió a la ladera, en un rojo de la tierra, una tenea que se tremende, a la luna desde la arena, me volvió a la risa de la prensa del tío, la hermosa caminaba y en cuenta de la... Déjame que te cuente mi meña, hay breta que me diga morena, a ver si a ti me entiendan el sueño, el sueño que me diga morena, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!